Andrés Manuel, Andrés Manuel López Obrador, está bastante tranquilo, está sereno y es que parece que Andrés, Andrés está harto de que cada mensaje le salga mal y es que los mensajeros no somos los que estamos mal, sino que su mensaje no tenga consistencia. El problema también es su gran adicción a meterse en problemas, que hubiera sido ser transparente y decir que si tenías tres departamentos a tu nombre, que le estabas escriturando y cambiando en el registro público a quién iban a estar esos departamentos, pero que al día de hoy aparecen a tu nombre. Al menos, al menos por este día, Andrés, deja de meterte en problemas innecesarios, ya te lo dijimos, vas hasta arriba en todas las encuestas. Este jueves 26 de abril, Andrés Manuel López Obrador tuvo dos eventos en el norte del país, uno a las 10 y media de la mañana, en donde estuvo en la Plaza de la Identidad de Chihuahua y luego hace apenas unos minutos en la tarde en Torreón, Coahuila. Y es que, ¿será que Andrés aprendió a ya no hablar por hablar? O sea, lo aprendió de la noche a la mañana, básicamente. ¿O será que ya le hemos escuchado tantas veces lo mismo que, pues ya nada, nada sorprende? Les vamos a contar una noticia prácticamente irrelevante de Morena, pero sabemos que Andrés está muy tranquilo, pero a la vez muy preocupado. Y es que hay que entender que los dichos del candidato presidencial por Morena siempre repercuten. A ver, es una de las personas más importantes y con mayor influencia en México. Y aunque se traten de sucesos y declaraciones que, si los dijera otra persona, pasarían desapercibidos, desde hace unos días hemos visto varios camiones en la Ciudad de México anunciando una serie que se llama Populismo en América Latina. Como recordarán, Andrés Manuel realizó un video en donde advirtió que pronto, muy pronto, van a lanzar una serie en la que es esta jugada interminable de guerra sucia en su contra. Pero ustedes se van a preguntar, ¿quién demonios realizó toda esta producción de esta guerra sucia en contra de Andrés? Y es que, de acuerdo con el mismo AMLO, estas posibles empresas serían las que transmitirían esta serie. TV Azteca, Televisa, Imagen, Netflix y Népolis, Claro Video y las sucursales de toda la mafia del poder. Sin embargo, estas televisoras mencionaron que no van a transmitir la serie de absolutamente nada, al igual que Netflix, aclaró en el programa de Ciro Gómez Leiva, que tampoco es partícipe de ninguna producción. Aquí les voy a poner el tuit en pantalla de Ciro Gómez Leiva diciendo que, pues claro que no, no estaba. También Cinepolis se deslindó completamente de esta supuesta serie. Y es que, a ver, seamos sinceros, a conclusión de Andrés es que las otras dos empresas buscan transmitirla con un costo de 200 millones de pesos, pagados claramente por la mafia del poder. A esto ha llegado la locura de este señor. Y tengo más preguntas, no tanto con respecto a que si va a salir una serie o no. ¿Por qué no quiere que transmitan la serie? De entrada, ¿por qué, Andrés, tú no quieres que transmitan la serie? Bien dice que el que nada debe, nada teme. Y tú, tú mismo, Andrés, has demostrado que el populismo es lo que le conviene a la gente. Entonces, ¿por qué tendría algo de malo que lanzaran una serie exactamente sobre ese tema? ¿Cuántas veces nos hemos dado cuenta que en materia de política no logramos saber si el populismo es lo que queremos o no? Y nada más nos comemos las mentiras de lo que algún político o algún candidato dice que es. ¿Acaso será que el nervioso realmente es Andrés y no la mafia del poder como lo dice? Eso sí, ve. Está haciendo participe, no nada más de eso, de propagar un tipo de censura que no queremos en México. Seguramente no se dio cuenta de que no importa ahora quién lance esta serie o no. La propaganda ya está hecha justamente gracias a Andrés. Entonces, nadie, o al menos yo y las personas a mi alrededor, teníamos idea alguna de que iban a sacar justamente esta serie. Pero gracias a ti, ya lo sé, y en el momento en el que la saquen te voy a decir algo, la voy a ver. Claramente la voy a ver. No sé si la producción está buena, no sé si esto es guerra sucia para mancharte, no sé si digan la verdad ni siquiera. Pero quiero vivir en un país en el que pueda ver lo que se me dé la gana mientras no afecte la existencia de otra persona prácticamente. Pero no quiero un candidato, no quiero un político y mucho menos quiero un presidente que me tengan que venir a decir qué es lo que tengo que ver y lo que no.